En el inicio de este acto nos comunicaremos a través de una videoconferencia con la localidad de Cutralcó, en la provincia de Neuquén, donde se inaugura la Sala de Dioramas del Centro Cultural. Se encuentran allí el señor Intendente Municipal de Cutralcó, profesor Ramón Solano Rioseco, el Senador Nacional, Marcelo Fuentes, la Senadora Nacional, Nancy Parrilli, la Concejal de Neuquén, Teresa Rioseco, el Concejal de Neuquén, Darío Martínez, el Presidente del Consejo Deliberante de Cutralcó, Carlos Arens, el Intendente Municipal de Plaza Wincul, el licenciado Juan Carlos Gianetacio y el artista plástico Oscar Campos. Hola Cutralcó, Intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Marcelo, Nancy... Buenas tardes, señora Presidenta, un gusto. Un gusto tenerla presente en Cutralcó, un gusto que siempre nos esté acompañando. Realmente es un día muy particular, muy emocionante para nosotros. Podría inaugurar esta Sala de Dioramas, una Sala de Arte. ¿Quién iba a decirlo, Presidenta, no? Hace 17 años y un mes, este pueblo estaba cortando la ruta. ¿Quién iba a decirlo que estamos inaugurando una Sala de Arte hoy, producto de un proceso de dignidad, de trabajo, de crecimiento? Rubén, el destino que teníamos era el destino... Rubén, déjalo que diga algo. El destino que teníamos era el destino... Rubén, quiero contarle un poco que tal vez acá haya algún novedadizo, porque viste que siempre hay desmemoriados en todas partes. Pero el Intendente de Cutralcó, Rubén Ríoseco, fue el jefe de los piqueteros, el primer piquetero, si se quiere, el primer piquete de la República Argentina, allá en la Pataconia, en Cutralcó, con motivo de la privatización de YPF. Y acá lo vemos cortando la ruta hace 17 años y un día, como recordaba él, y hoy de Intendente de su pueblo, de su localidad, inaugurando un magnífico lugar para el arte de más de 500 metros cuadrados, con artistas y con unas esculturas muy especiales. Explicanos y explicarles a todos, Rubén, qué es lo que estamos inaugurando hoy en Cutralcó, por favor. Bueno, esta es una Sala de Arte de Dioramas, es la combinación del arte plástica, de la cultura, de la pintura, de la tecnología, de la iluminación, que nos ha acompañado acá el artista Oscar Campo, que es un nativo de Cutralcó, que nos acompañó la Universidad Tecnológica con sus ingenieros que están por acá, y que realmente es un gusto, porque este es un trabajo de la gente de Cutralcó, es un trabajo que realmente va a dignificar y que queremos posicionarnos, digamos, como un corredor turístico del arte en esta zona, junto con Plaza Huínculo, que acá con los vecinos que tienen el Museo Carmen Funes, y que realmente es gracias a un proceso de inclusión, gracias a un proceso de crecimiento, porque creo que la Nación está siempre presente, presente cuando se tuvo que abordar el proceso de la estatización de YPF, presente porque también tenemos un polo tecnológico que estamos construyendo con fondos de Nación por entre 4 millones de pesos, que piensa en el futuro, que piensa en el porvenir y que piensa en el desarrollo sustentable, presente con las viviendas, presente en el arte, presente en la cultura, pero fundamentalmente presente con lo que menos tiene, porque hemos entregado 2.000 pensiones a la gente más humilde de Cutralcó, a la gente más humilde que dejó abandonada la privatización de YPF. Así que realmente es un gusto y un orgullo que nos esté acompañando, señora Presidenta, para toda la ciudad y fundamentalmente para nuestra gente, que es la cultora, que es la pensadora, que es la que estudia y que es la que decidió a que este pueblo no se vaya y no se caiga como no habían planificado en la década de 90. La verdad que es hermoso lo que han hecho, yo estuve mirando las fotografías, el lugar es precioso y el tipo de arte que despliegan, que es un arte casi tridimensional con movimiento y con sonido que permite que uno se meta dentro del paisaje típico de la zona y participe, es además una maravilla artística, pero también es una gran atracción turística para toda esa zona. Así que, felicitaciones Rubén. ¿El artista está por allí para saludarla? Sí, está acá Oscar. Oscar, el artista, perdón. Un gusto saludar. Es porque el matrimonio es igual y todos igual. Dale, dale, dale. Un gusto saludarla a usted y a través de usted a toda la nación. Exacto. Decía que es un gusto saludarla y saludar a través de usted a toda la nación argentina y decir que Cutralcó es un pueblo que está en el desierto, pero ¿quién podría decir que sale algo de aquí? Y siempre está saliendo algo que puede motivar a la gente. Agradezco la posibilidad que me han dado de la gente, el gobierno que hoy nos dirige, de poder llevar adelante una obra que tiene las características internacionales. Yo creo que compite con cualquier sala de diorama internacional del mundo, de manera que todos los visitantes que vengan podrán encontrar un punto de referencia, un punto atractivo para poder esculturizarnos y realmente engrandecernos como nación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias Cutralcó, muchas gracias. Y pasamos ahora a la localidad de General Pico, en la provincia de La Pampa, con motivo de la inauguración de la planta de biodiesel de la empresa Pampa Bio. Allí se encuentran el gobernador de la provincia de La Pampa, Oscar Jorge, la diputada nacional, María Luz Alonso, el presidente de la empresa Pampa Bio, Gustavo Fernández y la señora Verónica Leduc. Hola, hola La Pampa, General Pico, ¿cómo estás, Oscar? Hola, hola Cristina. Bien, muy bien. Estamos conjuntamente con el señor presidente Ignacio Lartirigoyen, inaugurando una fábrica que va a producir 50.000 toneladas anuales de biodiesel. Es exactamente la que inauguramos con usted, Cristina, en Catriló, allá por el 2011. No, esta es otra. Esta fábrica... No, esta es otra. Sí, por supuesto. Es decir, es la segunda fábrica que inauguramos en La Pampa, Cristina. Si no, te digo por qué, Oscar, si no mañana los que te dije nos ponen titular, inauguraron dos veces la misma fábrica, por eso la aclaré, nada más que por eso. La otra está en Catriló, otra localidad. Te escuchamos, te escuchamos. Sí, Cristina, me gustaría que escuches al señor presidente de la empresa, un empresario pampeano exitoso que ha montado esta fábrica con la última tecnología que hay en el país. Bien, adelante lo escuchamos. Bien, para adelante lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora Presidenta. Lo escuchamos bien, lo escuchamos bien, hable con confianza. Lo escuchamos bien, lo escuchamos bien, hable con confianza. Bueno, buenas tardes, muy contento de estar inaugurando este proyecto para el cual venimos trabajando hace 3 años. Y muy agradecidos con la provincia de La Pampa por el gran apoyo que nos ha dado para poder estar inaugurando hoy este emprendimiento. Gracias, señora Presidenta. Sé que también producen 5.900 toneladas anuales de glicerina bruta, de más de las 50.000 toneladas de biodiesel. Así que, bueno, yo les completo el anuncio porque yo lo tenía. Así que, nada, estamos muy contentos. Quiero felicitar a la inversión local. Sé que también está bajo el régimen de promoción industrial de la provincia de La Pampa que ayuda a que estas cosas puedan realizarse. La articulación entre lo privado y lo público se da muy bien en La Pampa. Y Oscar es uno de los mejores gestionadores que tenemos realmente en el país. Una felicitación para él y para todo su equipo. Y también para usted, para el inversor, por tener confianza en su provincia y en su patria. Muchas gracias, General Pico. Gracias, Oscar. Y gracias a todos los pampeanos y pampeanas que nos están escuchando. Un saludo muy grande. Y ahora pasamos. Es momento de ir hacia la localidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde se firma el contrato para la prolongación de la autopista Doctor Ricardo Balvin. Buenos Aires, La Plata. Allí se encuentran el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Darien Scioli, el administrador general de Vialidad Nacional, Ingeniero Nelson Perioti, el intendente municipal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el intendente de La Plata, Pablo Gruera, el intendente de Berizo, Enrique Slezak, el intendente de Ensenada, Marco Seco, el gerente general de Tecplata, Sociedad Anónima, contador Eduardo Zabalsa, y el presidente de Suco, Sociedad Anónima, Ingeniero Carlos Wagner. Bueno, hola, La Plata. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Martín? Te veo el micrófono en mano, Martín. Así que sos el primero que te toca hablar. Sé que estás en un emprendimiento muy importante y que hoy estamos firmando un convenio por la ruta para el nuevo puerto. Me tocó estar a mí cuando se firmó el contrato para la construcción de ese nuevo puerto, junto a Daniel en La Plata. Estaba Néstor también con nosotros. No me acuerdo si fue durante mi presidencia primero o la presidencia de Néstor, el que se debe acordar. No, durante mi primera presidencia fue. Ahí me dice Daniel, claro, si estaba yo, estaba de la presidenta. Pero bueno, te escuchamos, Martín, y después pasale a Daniel que nos explique cómo es todo el emprendimiento. Buenas tardes, señora presidenta. La verdad que acá está la gente de la región muy contenta, junto al gobernador, los trabajadores portuarios, los intendentes de La Plata, de Ensenada, de Berizzo, porque este logro es tan importante, la conectividad, la ampliación de esta ruta, de esta autovía, La Plata-Buenos Aires, que va a tener tanto progreso para la producción. Vemos acá cómo la región, la ciudad, tiene la felicidad tan grande porque es adaptar nuestras rutas a la conectividad y a la realidad de hoy, cómo se está ampliando la ruta 6, cómo se están ampliando cada una de las rutas de la Argentina. Comentarles brevemente que estoy llegando recién de la ciudad de Olavarría y de Bolívar, y que todos los bonaerenses coinciden en seguir defendiendo los puestos de trabajo, de seguir apostando en un proyecto político que incluya la enorme mayoría de los argentinos. Pero, señora presidenta, lo que me piden todo el tiempo, que sigamos haciendo las cosas para devolver la dignidad, generando esta gran fuente de empleo y de trabajo que venimos haciendo durante estos 10 años. Así que estoy muy contento de estar acá, ver a una ciudad feliz que se va a seguir conectando, que se va a seguir apostando a la producción y al empleo. Muchas gracias, presidenta. Le paso con el gobernador. Gracias, Martín. Hola. Daniel, gobernador. Presidenta, en nombre de los intendentes Berillo, Ensenada y La Plata, gracias por la decisión de llevar adelante esta inversión de más de 800 millones de pesos, que tiene un gran impacto positivo, social, económico, productivo y también ambiental, porque descomprime el tránsito de camiones que se pueden ahora conectar directamente en esta bajada de la autopista a Buenos Aires, La Plata, a la ruta 11. También, como siempre usted hace referencia a todo, tiene que ver con todo, esto está enlazado a la vez con la transferencia que usted nos hizo a la provincia de la autopista a Buenos Aires, La Plata, en la cual ya hemos encarado el tercer carril para facilitar el acceso y adaptarla a esta nueva realidad. Hoy las rutas son el pulso de la economía, allí circulan los camiones, el turismo y todo el gran movimiento que vemos a diario. También, en su momento, cuando comenzamos el primer mandato, yo percibí un gran desequilibrio en la provincia de Buenos Aires entre la zona norte, Zárate, Campana, y la influencia positiva que habían tenido los puertos. Y dije, bueno, qué importante generar las condiciones para atraer una inversión privada, y así fue que impulsé en la legislativa una acción que estuvo orientado a captar inversiones privadas para hacer una gran infraestructura portuaria. Y así fue que nace el emprendimiento Tec Plata con 400 millones de dólares de inversión que va camino a constituirse en la inversión portuaria más importante del país en los últimos 50 años que empieza a funcionar a partir que usted lo anunció, lo compartimos, como usted puede ver en la imagen, el próximo mes de noviembre. Entonces, esto va a traer también un impacto positivo para la ciudad de Buenos Aires, porque va a descomprimir los camiones con contenedores que van a poder, en ese caso, este puerto natural de aguas profundas, sacar los buques directamente desde aquí. Y a la vez, hemos encarado con este esquema de asociación público-privada, la repavimentación de la ruta 6, que es el cuarto anillo de circunvalación que une Zárate Campana con el puerto de La Plata. Son 140 kilómetros que atraviesan 14 municipios, y de esta manera se van a generar las condiciones óptimas para desarrollar parques industriales. Este acceso, por ejemplo, tiene un impacto positivo en YPF, donde se mueven más de 300 camiones por día, acá en la destilería, en la zona franca, en el astillero Río Santiago. Y a partir de las políticas que usted lleva adelante, están dadas todas las condiciones para seguir intensificando la reindustrialización de nuestra provincia, particularmente en esta región, como ha ocurrido en las zonas de Pilar, por lo que se lleva adelante a diario con sectores como la industria automotriz. Bueno, aquí están dadas todas las condiciones, pero hacía falta un puerto que le dé competitividad a la logística. Y esto se dio, y se encargo de esta manera, en el mes de septiembre ya llega todo el equipamiento. Y a la vez ese puerto, obviamente, tenía que estar conectado con las principales autopistas. Por eso, esta bajada de la autopista a la ruta 11, para nosotros era estratégico, determinante, y por eso, en nombre de todo el pueblo de La Plata, Berizo, Ensenada, los sectores socioeconómicos, y fundamentalmente, los trabajadores. Esto ha generado ya más de 3.000 puestos de trabajo y 80% de los insumos de la empresa, obviamente, de toda fabricación nacional. Yo, si usted me permite, le paso con el gerente general, Saranza, de la empresa Tec Plata, que confiaron en Argentina, en la provincia, en este lugar, para llevar adelante este emprendimiento. Adelante, gracias, Daniel. Gracias, señora Presidenta. Me gustaría, antes que hablara el empresario, en honor a lo que es mi ciudad natal, que todo esto va a permitir que la ciudad de La Plata vuelva a ser lo que alguna vez fue. En un momento dado, la ciudad de La Plata fue un gran polo de desarrollo industrial, petroquímico y fue la ciudad universitaria, ¿no? Obreros y estudiantes. Así que, bueno, la verdad que, bueno, a algunos no les gustaba demasiado, pero, en fin, ese es otro tema. Adelante, lo escuchamos, por favor. No te rías, Conquera. Buenas tardes, señora Presidenta. Eduardo Zavalsa, gerente general de Tec Plata, la saluda. Este es un momento muy bien y muy contento. Realmente, este es un momento muy importante para este proyecto. Esto nos ha permitido... Yo le recuerdo que la señora Presidenta estuvo acá en junio del año 2009, cuando se inauguraron las obras de comienzo de la terminal. Han pasado 4 años y ese proyecto se transformó en una realidad. Hoy, realmente, como dijo el señor Gobernador, se han invertido 400 millones de dólares que va a permitir a toda la... transformar totalmente el puerto de La Plata en un polo de desarrollo para la zona de Berizo, Ensenada y La Plata. Nosotros, con este emprendimiento, le agradecemos mucho al gobierno lo que han hecho. Un saludo muy grande a toda la gente de La Plata, de Berizo, de Ensenada. Un saludo grande a Martín, a Daniel, a todos. Un abrazo y felicitaciones a todos los que han invertido y vamos a seguir invirtiendo allí. Muchas gracias, La Plata. Gracias. Gracias.